Soy un pintor distinto a lo que hay en el mundo, que de repente no es verdad, pero con ese pensamiento me siento feliz. El arte nace, pues, entonces tú en tu página de colegio dibujabas, en mi casa dibujabas, hacía a mis hermanos, dibujabas, cosas así. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr, viví en la sombra un final, pensé en no verte y temble, que yo, que nunca aflojé, de noche angustiado, me pongo a llorar, no sé. Por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.